Ahora también seguimos, pero también ya estamos en televisión, en Canal 7 Televalencia, en este primer programa de una semana que se presenta apasionante. La verdad es que hoy viene cargada de contenido, de noticias, de lo que nos ha dejado este largo fin de semana y lo que nos espera. Bueno, pues a 48 horas de ese Sevilla-Valencia, la ida de las semifinales de la Europa League, del cual ya vamos a empezar a hablar, al igual que de otros temas de la actualidad, en este día 22 de abril, martes. Entonces, aquí estamos y estaremos hasta las 4 en televisión y a partir de las 4 una hora más de polideportivo en radio. Así que nuestra oferta de programación diaria, 4 horas dedicadas al deporte valenciano en radio y en tele. Y también nos pueden ver a través de internet, a través de nuestra página web, www.como pueden ver en sus imágenes, canal7televalencia.es, todo seguido. Y hoy además con invitado al cual saludamos, esperábamos hablar con él hace ya algún tiempo, pero al final ha podido venir y le agradecemos su presencia. Nico Estevez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Nico Estevez fue entrenador del Valencia, ha sido entrenador del Mestalla y ahora pues está, digamos, recuperando el tiempo perdido con la familia y los amigos. Pues sí, la verdad es que el mundo del fútbol te quita mucho tiempo y bueno, veníamos de un año muy intenso en la temporada anterior y apenas tuvimos vacaciones y bueno, hemos aprovechado este final anticipado de temporada y aprovechar con la familia y descansar. En estos días de Semana Santa. Y aquí está ya Samuel Borja que se ha comido la mona, la longaniza de Pascua en Pinal Cachirulo. Has hecho de todo, Samuel, muy buenas. Muy buenas tardes, sí. Y para coger fuerza es para lo que viene por delante, que es mucho. Porque a partir de esta semana ya sabemos que llega esa semifinal europea del Valencia-Cruz de fútbol contra el Sevilla. Llegan también partidos finales de liga y sobre todo la final también de la Eurocab la semana que viene. Así que tenemos muchos temas que tratar toda esta semana, la semana que viene ya de carrerilla. Vamos a coger fuerzas para abarcar todo esto que es mucho, claro. Muchísimo. Bueno, pues vamos a hablar ya. Vamos a desarrollar todos los temas. Y además, la verdad es que la presencia de Nico Estevez es muy adecuada por muchísimas razones. Por ejemplo, no hablaremos con él del tema de la portería, que te lo tengo que preguntar. Y sin más dilación vamos con la última hora que es ya los preparativos del partido del jueves. Antes que nada, Nico, tú a priori, ¿cómo ves esta eliminatoria apasionante entre el Sevilla de Emery y el Valencia de Pizzi? A los cuales ambos los conoces. Sí, yo creo que es una eliminatoria muy igualada. Es un perfil de equipo muy similar, con gente joven que quiere conseguir ganar algo. Y dos técnicos también jóvenes que quieren conseguir ganar títulos. Por lo tanto, yo creo que una eliminatoria con una igualdad máxima. Sí, yo a priori estas cosas nunca se sabe cómo son. Pero comentaba en radio que me parece que esto no se va a parecer en nada a los cuartos de final contra el Basilea. Que va a ser más bien una eliminatoria muy ajustada. Creo que para el Valencia es muy importante en Sevilla marcar y, sobre todo, si pudiera forzar un empate o una victoria, jugar con eso en su casa. No me parece que sea una especie de eliminatoria de remontadas épicas como la anterior. Bueno, yo creo que va a ser diferente. Primero porque los rivales se conocen mucho más. Igual el Basilea era un desconocido para muchos. Pero sí que es verdad que el Sevilla no. Y, sobre todo, los últimos partidos que el Sevilla está jugando, tanto en Liga como en Europa League, que ha conseguido resultados tan buenos, sobre todo en su campo. Y, bueno, yo creo que el equipo que consiga competir mejor en el campo rival, visto lo que están haciendo los dos equipos en casa, que se transforman y son equipos que están sacando muy buenos resultados, pues, bueno, el que consiga competir y sacar un marcador favorable fuera de su campo, pues va a ser el que va a poder llevarse la eliminatoria. Es curioso, han jugado dos veces este año. En ambas, el Valencia ha obtenido buenos resultados. Empató 0-0. No es un buen resultado en competiciones europeas el 0-0 fuera. Y ganó en Mestalla 3-1. ¿Valdría para esta eliminatoria, no, Samuel? Sí, serviría. Lo que pasa es que luego también entraremos, como hemos dicho, en el tema de la portería. En el partido que se jugó en Sevilla, es verdad que el Sevilla tuvo muchas ocasiones, incluso un penalti que falló, porque paró Diego Alves. Así que vamos a ver cómo encaran los dos equipos el partido. Yo no sé, Nico, si por la forma de jugar de uno y otro, ¿crees a quién le viene mejor el otro equipo? Porque en Mery sabemos que ha conseguido que ofensivamente el Sevilla funcione muy bien, pero también es verdad que los últimos partidos que ha tenido no le han exigido demasiado un defensa, que puede ser su punto débil. Sí, yo lo que pienso es que el Valencia en casa, sobre todo, es un equipo mucho más alegre y mucho más dinámico y el Sevilla también lo es, ¿no? Pienso que si el Valencia consigue llegar a competir al nivel que ha hecho fuera de casa, como en el Nou Camp y partidos de ese calibre, o creo que también el Atlético de Madrid, en algún partido, no sé si de Liga o de eliminatoria de Copa, que estuvo muy bien también, pues yo creo que si alcanza ese nivel competitivo puede obtener un buen resultado en la ida y eso al Sevilla fuera de casa, que le cuesta conseguir mejores resultados y ser el Sevilla que es en casa, puede favorecer mucho para la vuelta. Bueno, pues vamos a ver imágenes ya del entrenamiento de hoy en Paterna. El Valencia se va mañana por la tarde, aún entrenará antes y parece que en principio no va a haber entrenamiento en el Sánchez-Pizjuán, por ejemplo, esta es una cosa... Es una cosa habitual, ¿eh? Es una constante, el Valencia no ha entrenado desde que ha llegado Pizzi en ningún campo de los que ha visitado en el Frente Europeo. Bueno, pues ahí está Senderos, imágenes de atención sobre el jugador suizo. Claro, nos hemos fijado mucho en él porque era el jugador que podía formar en la zaga junto a Matié, ya que Bezo no está inscrito y Ricardo Costa y Víctor Ruiz pues están lesionados y no van a llegar. Senderos también estaba lesionado, está completando los entrenamientos, pero parece que Pizzi no cuenta con él para el partido, cuenta más bien con Javi Fugo, que es el que ha probado al lado de Matié de cara al partido de jueves y yo creo que tiene el argumento, que hemos dicho ya en radio, de que Senderos muchas veces lo ha utilizado intentando forzarle y resulta que le ha salido mal. A los 30 minutos del último partido que jugó contra el Basilea, pues volvió a lesionarse físicamente. Y aunque parece que esté perfectamente, y muchas veces pasa eso, da la impresión de que esté bien, de que los entrenamientos rinda y cumpla, después resulta que en el partido no aguanta los 90 minutos y sería un cambio obligado. Y en una eliminatoria que estamos comentando que puede ser muy igualada, pues los cambios también son muy importantes. Nos lleva mucho la atención Nico cada día a este hombre, el profe Richino. Sí, es un hombre que tiene un método especial y que le ha ido muy bien, tiene grandes éxitos en su trayectoria reportiva con diferentes entrenadores y por lo tanto él cree mucho en ello y yo creo que le da una alegría y una intensidad diferente al día a día en Paterno. Es un hombre que basa mucho su trabajo en la explosividad, en la capacidad de reacción del futbolista. Sí, al final el fútbol son acciones rápidas, en poco espacio de tiempo, y bueno, él insiste mucho sobre todo en la concentración y la acción, en la reacción de llegar a un balón a lo mejor antes que el rival. Hemos acabado viendo a Chotorena entrenando con los porteros. Tú tuviste que elegir y elegiste a Guaita en su día. Sí, a ver, nosotros teníamos dos partidos que eran Nástic y Madrid, y bueno, para la Copa estaba entrando Guaita y en Liga estaba entrando Alves. Y bueno, Guaita estaba entrenando la verdad es que muy bien, siempre que hay un cambio de entrenador, pues muchos de los futbolistas que a lo mejor están contando menos, pues ven un poco de salida a su situación. Y muchos futbolistas, como no solo Guaita, sino pues Pablo Piatti, Feulí, bueno, son jugadores que le estaba costando tener minutos y bueno, sí que dieron un paso adelante. Y Guaita lo mismo, ¿no? Y bueno, el día de Copa creo que estuvo bien, sacó varios balones con dificultad y sobre todo sacó un balón último. Sí, era el 1-1 que hubiera clasificado al Nástic de Tarragona. Y bueno, eso le dio un valor añadido y bueno, durante la semana lo seguimos viendo bien. Y luego fue un tema de sensaciones de ese partido y de planteamiento. Queríamos provocar que el Madrid entrara mucho, queríamos provocar o evitar situaciones en las que el rival tuviera espacio para correr, eso nos iba a hacer acumular muchos jugadores cerca de nuestra área. Y bueno, con ello saques de esquina, faltas laterales producidas por la presión nuestra que queríamos hacer en banda. Y bueno, siempre hemos visto, siempre se ha visto que Guaita en los balones aéreos y en ese tipo de acciones ha sido un jugador pues sobre todo superior a muchos otros. Y además que no olvidemos que Guaita siempre ha sido uno de los porteros nombrados para ser uno de los elegidos o sustitutos de cara a la renovación en la portería de la selección española. Por lo tanto, pues bueno, se lo había juntado que también Alves había estado a un buen nivel, las lesiones que se han producido y por eso se han ido alternando. Y bueno, por un tema de sensaciones que teníamos, no solo yo, pero al final la decisión es mía, decidimos que apostar por Vicente, ¿no? Y yo creo que a lo mejor igual luego no le hemos hecho o no le he podido hacer un flaco favor, ¿no? Porque a lo mejor ha sido más presión para él y ha hecho que todas esas situaciones pues le vengan encima y al final los jugadores son personas y cuando las personas pues anímicamente no están bien o no tienen la confianza total y hay mucha presión, pues a veces no rinden a su mejor nivel. Y luego por contra creo que hemos visto al mejor Alves después de esa situación. Curioso, sí. Porque yo no recuerdo a Alves a un nivel tan alto como el que ha estado después de la situación de estar en el banquillo y a lo mejor pues bueno, hemos provocado una situación de estar atento y decir ostras, que no debo confiarme porque puede pasar esto, ¿no? Y bueno, yo sobre todo me alegro por el Valencia de que Alves haya estado a un nivel tan alto porque creo que el beneficiado ha sido el equipo. Sí, tú has hecho convivir con la presión. El pasado sábado en Pamplona Osasuna se adelanta en el marcador, vamos a ver el gol que le marcan al Valencia. En una jugada en la que, sorprendentemente, Guaita pues tiene una reacción que no hace demasiado. Vimos en Almería y que es un chute fuera del área y que, bueno, pues bueno, tiene su riesgo, pero es que se la deja realmente para que se lo marquen. Sí, yo creo que ahí lo que él intenta, lo que primero piensa es en blocarla, porque Guaita es un portero que la verdad es que bloca muy bien, pero no sé si al final le puede hacer algún extraño y cambia de idea y entonces, bueno, cuando cambias de idea o lo primero que pensabas no es lo que va a ocurrir, pues ya no sabes dónde dirigirlo. Nosotros, de verdad, nos habíamos algrado muchísimo hace una semana cuando para el penalti y dices, hombre, esto es bueno para él porque es un espaldarazo anímico, no tiene la sombra alargada de Alves detrás, digamos que es un momento de plenitud para él, ¿no? Y sin embargo, empieza el partido y pasa esto. Pues sí, la verdad es que cada fallo de Vicente, pues para todos, ¿no? No nos gusta primero porque es un chico que seguro que lo que intenta hacer es lo mejor para el Valencia. Y a mí, de verdad, me sabe fatal, pero claro, no puedes negar las evidencias. Pero no le están saliendo las cosas y, bueno, esperamos que consiga hacer o salir el mejor Vicente en esta eliminatoria y ayuda al equipo y lo primero es que el equipo esté tan bien que no tenga que ser protagonista y si luego lo tiene que ser que sea para bien, ¿no? Ahora hablaremos de la otra cara de la moneda, veremos el gol de Jonas en Pamplona, porque un poco es decir, bueno, el jugador que estaba para mí últimamente fuera de órbita y que con ese gol se reencuentra, pero antes cuando hablábamos de Richino y de la preparación física, es decir, eso me lo vaticinó Pep Serer en su día, me dice, cuando van a caer los jugadores como moscas, ¿no? Por lo de Senderos y las lesiones y esa explosividad, ese cambio de método respecto a lo que antes había, ¿crees tú que tiene tanta influencia para entender tantas lesiones? El Valencia no tiene centrales. Víctor Ruiz y Ricardo Costa fuera de combate, va a jugar Javi Fuego, ¿no? Sí, porque Senderos tampoco está al 100% todavía, Alves también lesionado. Pues siempre que hay un cambio de técnicos y en la preparación física, hay riesgo de lesiones. No porque unos sean mejor que otros, sino porque como los métodos son muchas veces diferentes, la adaptación del jugador pues lo acusa. Y bueno, nosotros me acuerdo que la semana que estuvimos, los servicios médicos incluso nos decían que bajáramos un poco el ritmo de entrenamiento porque era muy elevado, ¿no? Pero también es algo que va tanto conmigo como el preparador físico Miguel Villagrasa y el cuerpo técnico y es porque sean entrenamientos de una intensidad altísima. A lo mejor más cortos, pero muy altos. Y bueno, podía haber riesgo también de lesión, pero claro, no podíamos fallar en eso. Y luego Senderos, creo, si no recuerdo mal, es un jugador que viene de no estar jugando habitualmente. En Inglaterra. En Inglaterra. Y aquí siempre que ha tenido que jugar lo ha tenido que hacer de inicio porque había una lesión, había otro jugador y a lo mejor no ha acabado de recuperarse al 100% y por esas ganas de ayudar, porque luego es un chico fantástico, ¿no? Es educado, atento, que está con el proyecto, vamos, entregado. Pues esas ganas a veces te hacen arriesgar más de lo que puedes, ¿no? Al irlo de esta cuestión, habrá gente que se plantea, y la pregunta te la hago porque además sé que eres amigo personal de Yuki, si tienes una relación con su segundo estupenda, quizá antes los métodos de entrenamiento eran diferentes, más relajados, menos exigentes, menos intensos... Bueno, yo creo que al final cada cuerpo técnico busca la mejor manera de llegar o de sacar rendimiento a un equipo y creo que Yuki en este sentido había tenido mucho éxito, ¿no? Tanto en Valladolid durante dos años como en la selección sub-21, lo que jugó la final del europeo contra Holanda. Sí, con Serbia. Por lo tanto, pues muchas veces crees que todo eso ha ayudado al éxito y no tienes por qué variar. Muchas veces, y lo he hablado ahora, pues este tiempo de vacaciones te da tiempo a pensar, pues muchas veces el que no salga a las cosas te hace pensar más, reflexionar, analizar el porqué y lo que te hace es seguramente mejor de lo que eras, ¿no? Porque analizas todo lo que a lo mejor no ha salido bien y tienes muchos más datos porque cuando siempre consigues resultados positivos crees que estás en pos de la verdad, ¿no? Digamos, y no es así, ¿no? Y siempre hay que conseguir un poco, pues analizar todo este tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, seguramente Dukic no esté contento con la situación que se le dio, pero él habrá analizado todo lo que hoy puede mejorar, ¿no? ¿Cómo se siente un hombre que de repente se tiene que ver ante un Valencia-Real Madrid en Mestalla cuando vienes de segunda B? Bueno, a ver, yo no sé, yo en mi carrera han sido dar saltos, ¿no? De repente yo iba dando pasitos cortos y de repente salte del infantil del Valencia a Huracán en segunda B. Y también me hacen un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo es de...? Yo creo que al final no lo piensas, te dedicas a trabajar, es decir, a preparar las cosas, a trabajar, a mirar a la gente, a saber qué jugadores, cómo tienes que hacer las cosas para sacar más rendimiento a este jugador, este al grupo. Y, bueno, cuando uno está en una semana de dos partidos, tampoco da tiempo a pensar en muchas cosas, sino hoy hay que ir al grano y no te da tiempo a irte, ¿no? Luego, igual, cuando ya pasa en vacaciones con la familia, pues que sí que lo ha vivido de otra manera, los amigos y demás, pues sí que lo puedes vivir desde otra perspectiva, ¿no? Pues faltó poco para que te llevaras a aquel partido, ¿eh? Por lo menos que no se perdiera. Sí, yo creo que el equipo hizo un partido muy bueno y, bueno, cometimos un par de errores y el árbitro cometió otro y eso hizo que... Esto suele pasar siempre. Ahora hablaremos de árbitros, por cierto. Sí. Tenemos un montón de errores arbitrales en contra de Valencia en los penaltis este año, es una cosa que se está repitiendo muchísimo. Sí, hay muchos factores, ¿no? Por lo que, pues, puede haber éxito o no haberlo y a nosotros, pues, no tuvimos ese puntito, ¿no? De conseguir lo que queríamos y poder ganar, ¿no? El partido. Te sacaste rendimiento a Piatti hasta marcando goles de cabeza. Sí, pero Piatti había hecho... Piatti había hecho goles en Almería y es un jugador que, entrenando, ¿eh? Tiene mucho gol, ¿eh? Cuando pisa área, la verdad es que es un jugador que tiene una capacidad muy alta de sacar rendimiento en jugadas de gol, ¿no? ¿Sabías que era fuera de juego en ese momento? No, en el descanso. En el descanso sí que lo supe y... Y, bueno, se lo hicimos ver a los jugadores y que también durante la segunda parte se lo comentaran al árbitro, ¿no? Que lo sabían y que... Sí, pero... Pero bueno... Pero estas cosas... Depende... De verdad, yo, por supuesto, creo siempre en la buena fe de las personas. Sé que es muy difícil arbitrar, pero también pienso que los árbitros, como son personas, a veces están muy condicionados por muchos factores, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una serie de problemas y de estructuras previas que, aunque se quieran negar, son más que evidentes. Bueno, y esta es la gran cantada de aquel día de Boita. Sí, ahí hablando después del partido con él, él está esperando el centro porque está Cristiano Ronaldo ahí y no piensa que se vaya a atrever Yesé, ¿no? A tirar a gol. Y al final, pues bueno, Yesé ha demostrado que es un jugador de talento. Y bueno, hay, sobre todo en esas acciones en las que hacen cosas diferentes a las que uno suele pensar que puede hacer, es donde se nota que es un jugador distinto. Bueno, por cierto, lo dijimos en su día de pasada, pero yo quiero destacarlo ahora que está él aquí. Tú fuiste del Valencia y además emitiste una carta pública diciendo que agradecías todas las oportunidades y el trato que he recibido, lo cual no es habitual en el mundo del fútbol, por cierto. Sí, a ver, yo soy los que piensan primero que cuando una empresa o una institución tan grande, en este caso como el Valencia, pues primero queda de comer a tus hijos y que hay que respetarlo, ¿no? Y luego que cuando me contrataron tampoco pregunté por qué lo hicieron. Cuando dejé de trabajar en el Valencià tampoco voy a preguntar el por qué o a quejarme del por qué, ¿no? Ellos son los que deciden. Y bueno, ha sido una situación difícil también para ellos. Por todo el trabajo que tanto ellos como hoy hemos hecho y que hemos estado trabajando hasta el último minuto juntos por sacar esto adelante. Y bueno, hay que valorar y sobre todo aquí lo que es más importante es que el Valencia también está en una situación compleja, en un proceso de venta y con un ambiente social complicado y hay que dar naturalidad y normalidad a las cosas. Por supuesto. Decían antes que si Guaita fue la cruz en Pamplona, la cara fue Jonas González, un jugador muy especial. Es un jugador que, lo hemos dicho en alguna ocasión y aquí ha venido, es pues eso, un jugador que invisible en muchos casos, pero que hace una labor sorda más efectiva. Últimamente estaba en un estado de forma alarmante, negado ante el gol. No había marcado desde el mes de enero. No había marcado desde enero. Y eso que con este creo que son diez goles en liga, o sea que ha marcado muchos. Por cierto, tres ante Osasuna en la primera vuelta, le marcó un hat-trick a Osasuna en Mestalla y otra vez le ha vuelto a marcar ahora. Pero como decíamos, tienes razones, llevaba desde finales de enero sin marcar un gol y se había atragantado eso. Pues creo que es oportuno que Jonas se reencuentre con el gol. Es un jugador que ha acusado mucho el cambio de técnico, por cierto. Sí, bueno, yo creo que él también ha acusado el cambio de posiciones, ¿no? Porque yo recuerdo que tanto con Unai como con Valverde era un jugador que tendría a jugar o partir desde la zona izquierda. Iba hacia adentro, entonces, bueno, en esas situaciones él se encontraba más libre de marca, hacía un juego diferente. Al estar más en punta, aunque él era un jugador que en Brasil jugaba como nueve referencia, ha tenido que cambiar un poco la manera de jugar. Ha jugado más de espaldas y eso le ha quitado a lo mejor la verticalidad que él tiene, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, a él le ha costado ahí a Darcy y luego que también muchas veces emergen otros jugadores con estados de forma como es el caso de Paco Alcácer, Vargas en su inicio, que vuelve otra vez un poco a recordar el que fue. Entonces, muchas veces no es culpa tampoco de él, sino que otros compañeros aumentan su nivel y es difícil, ¿no? A veces elegir. Bueno, tema arbitral. Recuerdo que en tu comparecencia de prensa aquel día en Mestalla, pues a dos días de la Nochebuena, con amargura y con mucha corrección, expresaste la queja que muchos sentían y compartían. Lo que pasa es que enfrente estaba el equipo o el club con más respaldo mediático y que estas cosas no interesan, salvo que sean a la inversa, que de vez en cuando también pasa, todo se ha dicho. No mucho, pero también pasa. Hablamos del Real Madrid, por supuesto. Pero bueno, ya no solo con el Madrid, es decir, lo que le pasó al Valencia el sábado en Pamplona, a mí esto ya sí que... Que un árbitro no valore como penalti esas manos, cuando luego comparas, y ahora lo vamos a ver... Además, además lo has visto. No, estaba muy cerca. Estaba enfrente, a escasamente tres metros, y es una jugada tan clara... Además, hace un movimiento del jugador. Es decir, es algo increíble. Yo, de verdad te lo digo, mira dónde está el árbitro y me cuesta creer que eso no lo viera y que no entendiera que eso es penalti. Yo creo que si Febuli coge el balón con las manos, no le queda más narices que pitar penalti. Y después de la acción, cogerle y decirle, vas a pitarlo, ¿no? Además, el propio Febuli... Está muy bien colocado, está muy bien colocado. Y Febuli se va hacia el asistente, que está mucho más lejos. Claro, el asistente dice, pues sí, está el árbitro al lado, no puedo decir nada. Bueno, Samuel Borja ha estado trabajando el tema y ha descubierto que desde el mes de noviembre al Valencia no le pitan un penalti a favor. Hombre, sí, ya sé que no llueve mucho en Valencia tampoco desde hace muchos meses, pero bueno, es que tú haces un análisis comparativo de los criterios arbitrales, por ejemplo, Atlético de Madrid, que ahora está en la cresta de la ola, el otro día contra el Elche, dos penaltis, que desde luego son menos penaltis que los que no le pitaron al Valencia el otro día. Sí, vamos a ver unas imágenes que hemos preparado para comparar esos criterios arbitrales a favor y en contra del Valencia. Este fue el último penalti que le pitaron a favor al Valencia contra el Valladolid en Mestalla el 10 de noviembre. Además de una vuelta que no chuta el Valencia a penalti, además el que lo chutó no está ni en el equipo, que es Vanega. Había metido uno contra el Elche y Bilbao y después falló otro similar. Intentó hacer lo mismo, lanzar a la escuadra, pero aquí el balón se le marchó fuera. Ese fue el último penalti que ha chutado el Valencia. O sea, que ahora mismo no sabemos ni quién es el lanzador de penaltis en el Valencia. Es algo que repetimos mucho porque no hay que lanzarlos. En cambio, aquí se pita penalti y fíjate que esta mano, comparada con la que acabamos de ver, que hace el jugador Bertrand de Osasuna, no tiene ni la mitad de voluntariedad y además le dan el hombro. Pero fíjate dónde está el árbitro, a qué distancia está el árbitro. Y el balón le pega en el hombro. Claro, pero eso es el Camp Nou. Es decir, he hablado del Madrid, hablo del Atlético de Madrid, hablo del Barcelona. Equipos sistemáticamente favorecidos. Es decir, oiga, mire, no, no, es que aquí hay más corrientes de opinión, mejor dicho, no de opinión, sino de hechos que están contrastados. Al Barcelona le pitan penaltis por eso, por apares. Esto ocurrió la semana pasada en Mestalla, es otro balón que está dentro del área y bueno, y el jugador, tontamente, pero lo que hace es que se acomoda al final el balón con la mano derecha. ¿Se puede pitar o no se puede pitar? Pero en cambio, en la área contraria llega esta jugada en la que Piatti tropieza con el otro jugador, es verdad que le ponen la pierna justo delante. Se puede pitar también penalti, obviamente, pero en el área contraria no se ha visto esa mano del jugador porque ha aparecido involuntaria, en cambio aquí sí que, bueno, ve voluntariedad en esa acción. Y ya llegamos a esto, que llegando a los últimos partidos es lo que está pasando en Valencia, que hay manos en la área contraria que el árbitro no ve o no quiere ver o que al final, bueno, no sé por qué no le aspira. No sé, yo creo que, repito, lo tengo muy claro, Nico, yo creo que contra determinados equipos los árbitros se lo piensan más. Sí, yo lo uno un poco al éxito de los equipos. Es decir, el Atlético de Madrid ahora mismo es un equipo mucho más respetado y que cuando ocurre algo en las áreas lo miran de una manera distinta por el éxito que está obteniendo este equipo. Y al final, seguramente, pues algún jugador del Atlético de Madrid, como es el caso de Diego Costa, está siendo mucho más respetado que era anteriormente y a lo mejor si estuviera en otro equipo con menos éxito sería más veces sancionado, le quitarían menos penaltis. Pero ocurre que el respeto también del colectivo arbitral hacia los equipos grandes y los equipos que están obteniendo éxito es una reflexión que hace poco hice con un compañero. Cuando el colectivo arbitral ve éxito en otros equipos o en ciertos futbolistas, ellos respetan más y pitan de una manera diferente. Totalmente de acuerdo, es así. Es decir, yo sé que ellos salen, por supuesto, dispuestos a no favorecer a nadie y tal, pero la propia dinámica del juego les empuja en esa dirección. Desde que ha llegado Simeone, y eso tiene mérito, ha instalado un sistema de jugar al límite en todos los sentidos. Hay jugadores como Miranda, Raúl García, Godín, Gabi, Coque, y no digo ya Diego Costa, que es punto y aparte, juegan al límite en todos los aspectos de protestar, de todo. Pero han creado una identidad de equipo tan grande, pero eso fue desde el primer día que debutó Simeone, me acuerdo muy bien, en la Rosaleda. Muy de agresividad y donde además yo creo que ellos han estudiado mucho el tema, sino que además de hacer la falta, hay jugadores que enseguida bajan la cabeza diciendo, me han pillado. Pero estos reaccionan para crear una intimidación con el colegiador. Se parece incluso a aquel Valencia de Ayala, de Newquies, de Kili González, eran jugadores también muy duros, que iban a choque, pero también tenían ese éxito que estábamos comentando en ese momento. Muy argentino. Al final es un equipo que sobre todo cede en muchos momentos el balón al rival, por lo tanto es un equipo que está mucho tiempo sin balón y que acumula muchas faltas a lo largo de un partido. Esto los árbitros lo saben porque los árbitros preparan los partidos y saben qué equipo va a tener más posesión, qué equipo. Entonces yo creo que inconscientemente también el árbitro va condicionado a saber que este equipo va a hacer muchas faltas y por lo tanto, bueno, no pasa nada. No, no, sí que pasa porque seguramente el equipo rival haga una falta y la molestes al jugador y en cambio el otro equipo. Claro. Para el partido. Para el partido. Lo para continuamente. Porque muchas veces además, es decir, ya me encanta hablar del arbitraje como algo normal porque parece que cuando se habla de arbitraje es como caer en la histeria o en el forofismo, ¿no? El arbitraje forma parte del juego y hay que analizarlo con frialdad, con capacidad analítica y por supuesto con esos datos. A veces pensamos que los arbitrajes son mejores o peores en función de un penalti o un gol en fuera de juego. Para mí, a veces los arbitrajes son mucho más dañinos en función de lo que tú acabas de decir. Te hacen mucho daño, te cortan el juego, el ritmo, no puedes llegar porque te... y sobre todo en esas cuestiones. Y luego sobre todo cuando cambias de competición. El Atlético de Madrid es un equipo todavía más duro y todos los equipos son más duros en Champions League porque las tarjetas se cobran mucho más tarde en los partidos. En una final o en una semifinal de alguna competición. ¿Por qué? Porque los árbitros saben quién puede caer sancionado porque lleva dos tarjetas amarillas y si ve la tercera pues no puede jugar la final. Entonces, todo ese condicionante hace que sea difícil y sobre todo que al final el Atlético de Madrid ha creado una identidad, como decías, y el árbitro sabe que va a eso. Entonces, por lo tanto... Va preparado a eso. Va preparado a eso. Por cierto, cerramos el tema arbitral. El domingo pita en Mestalla un día no malenco. En principio, un buen árbitro para un partido que ya lo digo, lo presumo, va a ser eso. Partido canchero como pocos porque el Atlético se juega en la Liga, el Valencia, bueno, pues juega el que juega en casa ante su público, pero va a ser un partido duro, duro y difícil de arbitrar. Partido, ya lo anticipo, que se va a jugar al límite, como se suele decir. Y para el jueves en Sevilla, árbitro extranjero, lo cual para, como me decían algunos, es una tranquilidad que no te piden árbitros españoles, vamos a ver, es el árbitro de Eslovenia que pitó hace dos semanas, perdón, los cuartos de final, Borussia Dortmund-Real Madrid. En Alemania, 2-0, aquel penalti que falló el Madrid, que paró el portero del Borussia Dortmund, se llama Scremina y que ya ha pitado dos veces al Valencia en Mestalla. Por cierto, ninguna de las dos ha ganado. 2-2 con el Dinamo de Kiev, 0-1 con el Atlético de Madrid en las semifinales del Europa League. La única semifinal que el Valencia ha perdido en Europa en toda su historia. Scremina. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo mejor sería que no teníamos que hablar mucho del árbitro ni analizar su actuación. Si lo hace bien, también nos encanta decirlo, pero que no pasara de ahí, ¿no? Porque la verdad es que estas eliminatorias, y sobre todo contra el Sevilla, vienen muy marcadas por eso. Es más, cuando el Valencia juega en el Sánchez-Pizjuán, normalmente termina con 10 jugadores. En efecto, esa es otra. La tradición del Sánchez-Pizjuán, pero a ver si se rompe, porque se cumplen ya 10 años desde que el Valencia ganó la última vez, que coincidió además con el alirón liguero del 2004, con Rafa Benítez. Y también, luego hablaremos de él, Andrés Pablo López, noticia. Precisamente un nexo de unión entre el Valencia y el Sevilla porque ha anunciado su retirada. Pero antes de que se vaya Samuel Borja y entremos en publicidad, tenemos que hablar de baloncesto. Además, por gentileza de un nuevo patrocinador de este programa, como es Productos Belarte, que se incorpora a Deporte 7, lo cual es una satisfacción. Hablemos del Valencia Basket, que el domingo juega ante el primero, ante el Real Madrid. Sí, y juega en el mismo sitio en el que jugó este fin de semana y le ganó, pero a Estudiantes. En el Palacio de los Deportes de Madrid le ganó por 88 a 80, Valencia Basket a Estudiantes. Y bueno, fue un gran partido de ese hombre que veíamos en imagen, de Justin Dolman, que está cuajando un grandísimo final de temporada, como casi toda la temporada. Y la verdad es que fue el gran dominador del encuentro. En la primera parte llevaba 17 puntos para terminar con 24. Y un gran partido en general de Valencia Basket. Es verdad que lo que le está ocurriendo al equipo es que al final, cuando ve esas grandes distancias, llegó a ganar de 17 puntos en el tercer cuarto. Llega a confiarse y con los pivots muy cargados y con la baja de Triguero, que tenía un problema en la rodilla y no participó en este partido, pues tenía pocos efectivos dentro. Y ahí aprovechó Slokar, el jugador de Estudiantes, para hacer una grandísima actuación, ser el mejor de su equipo también, y meterlos en partido. Llegaron a ponerse a tres puntos a falta de un minuto para terminar el encuentro. Pero ahí otra vez, lo que demostró Valencia Basket, y hablábamos antes también de todo eso que tiene que ver mucho con la mente de los jugadores, pues en este caso Valencia Basket demuestra que es un equipo muy sólido. Y aunque se pierda una ventaja que tenía de 17 puntos y se le pongan tan solo a tres, cuando quedaba muy poco para terminar el partido, ellos fueron capaces de tener la mente fría y además con mucha pillería. Veremos las imágenes de Pau Rivas y Sato haciendo dos contraataques rapidísimos y poniéndose a ocho. Ocho por encima, que ya le dio la ventaja definitiva y definitoria al Valencia Basket en ese partido. Ville Rubio, ese jugador, por cierto, fue destacadísimo. Con dos mates en el último cuarto, es amigo de Rafa Martínez, por cierto. Y los dos aficionados al Betis, perdón. ¿Al Betis? ¿Son béticos? No, es al Betis los dos, sí. Es una cosa un tanto extraña, pero los dos aficionados al Betis y amigos, y juegan cada uno en un equipo. Bueno, pues ahí estaba esa victoria final con esa canasta que veíamos de pillo de Pau Rivas. Se llevó la victoria a Valencia Basket, que está demostrando que es un equipo muy sólido. Tiene que jugar el domingo que viene a la una menos veinte contra el Real Madrid. Equipo invicto ahora mismo en Liga ACB. Lo ha ganado todo, todo lo que ha jugado lo ha ganado. Es verdad que ahora está jugando competición europea. La Euroliga está en los cuartos de final. Ayer perdió por dos puntos contra Olimpiakos fuera de casa. Tiene que jugar el miércoles. Si perdiera ese partido volvería a jugar el viernes, así que podría llegar muy, pero que muy cansado al partido de domingo. Y Valencia Basket quiere jugar ese partido, quiere dar buena imagen y si puede ser ganarlo, para coger toda la moral de cara al jueves que empieza la final a doble partido de la Eurocap, el jueves que viene la fronteta. Sí, eso será la semana que viene. Hablaremos largo y tendido de ese partido contra el Unix Kazán ruso, pero como decía Samuel, el Real Madrid ya lo está jugando a los cuartos de la Euroliga contra el equipo que le ganó la final el año pasado, contra el equipo del Olimpiakos griego. Vamos a hablar también, para cerrar este apartado de baloncesto de Dublevich, pero es protagonista. Sí, del pívota, y lo veíamos en algunas imágenes, jugando contra estudiantes, ha sido elegido como The Racing Star, así le llaman a ese trofeo o título, en la Eurocap, en esa competición en la que Valencia Basket se ha metido en la final, el jugador joven con más progresión, o el mejor jugador joven de la competición, Bojan Dublevich, que va mejorando año a año. Se lo pueden dar a los jugadores que empiezan la competición con 22 años como máximo, él ha empezado con 22, aunque ya tiene 23 años, este jugador, Bojan Dublevich, el Montenegrino, que ha promediado 14,2 puntos por partido y 5,9 rebotes. La temporada anterior, 13 puntos por partido, así que cada año mejora un poco más, un jugador que todo el mundo espera que se quede una temporada más en Valencia, más que si puede ser, aunque va camino de ser jugador NBA en pocos años. Muy bien, Samuel, pues hasta mañana en televisión. Ahora nos vamos a publicidad, seguimos con Jordi Jiménez aquí unos instantes y con Nico Estevez, nuestro invitado de hoy aquí en Canal 7 Televalencia en Deporte 7. También nos pueden sintonizar ahora mismo en directo a través de Radio 7.